¿Qué puede decir de Juan Orlando, según la forma de gobernar? Bueno, yo totalmente de la manera de gobernar, pues ya se sabe que el que no tiene a Cristo es sinvergüenza. Esos no tienen corazón de carne, sino corazón de piedra. En ellos no hay temor, porque usted sabe que el hombre sin Cristo peca a la hora que le da la gana, y para esos no hay temor. ¿Me entiende? En los políticos, varón, vuelvo y lo digo, el político no tiene caregente, Juan Orlando no tiene caregente, y los que tiene al lado, diputados, diputadas y todo el espiercolero del diablo, no tienen caregente, porque son mentirosos, son hijos del diablo, y solo piensan ellos, personal, enriquecerse, pero no piensan por el pueblo. Por eso les digo que no tienen caregente los políticos, sino cara de perro y cara de chucha. Gracias.